Mire como ya se lo adelantábamos a través de los titulares, precisamente la persona que tenía el celular de un ciudadano ya lo regresó, pero bueno, ahora estaba pidiendo que por favor dejaran de transmitir lo que es este video que se ha hecho viral. Y precisamente pues tenemos información al respecto, mi compañero Kirk Castillo nos tiene los detalles completos. Kirk, buenas tardes, adelante. Sí, pues le agradezco que me lo haya entregado, que de buena manera, que ya se comunicó conmigo y me dijo y me pasó toda dirección y todo para venir yo por el aparato. Ok, ya se aclaró el malentendido. Ya, todo fue un malentendido, pues gracias y aquí no pasó nada, ahora sí. Ok, muy bien, gracias. Sí, gracias. ¿En qué estamos? Pues que ya vas y ya vas. A la Irene. Muy buenas tardes, Ruth. Compañeros, los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera. Como bien ya lo adelantábamos y como justamente estábamos escuchando, nos encontramos con la hermana de la persona afectada que durante la mañana del día de hoy dimos difusión a unas imágenes donde pues se malinterpretaba la situación donde una señorita había tomado el teléfono celular. Y de esta manera ya queda clara la situación, ya cuenta con el teléfono a sus manos. Ya, ya aquí el teléfono ya lo tengo en mis manos. Ok, ya nos platicaba un poco haciendo recuento de lo que pasó durante pues hace 15 días, ¿no? Pues mi hermano olvida el teléfono en el centro comercial y luego se percata que no lo trae, regresa y así rapidito, ¿verdad? Este, pues ya tres días dura perdido hasta que ya logra tener el video por medio del centro comercial y ya se empieza a difundir ese video. Ok, por fortuna hubo gente o la misma señorita se percató que estaban buscando. Fue ella la que me llamó y me dijo que pues se había dado cuenta por medio de una amiga que le había llamado, que estaba saliendo en las redes y ella se comunicó conmigo. Ok, ya de esta manera pues te invitó, te comentó la situación, lo que pasó. Sí, ya vamos un chorro casi toda la mañana hasta poder llegar hasta aquí. Ok, de esta manera, bueno pues la señorita dice que hay que limpiar su imagen, que fue una situación... Sí, de hecho sí pidiera que pues limpiaran ahora sí que lo que pasó en la mañana, empezaron un video, porque pues ya las cosas se quedaron aclaradas y pues todo está bien. Bueno y digo por fortuna la señorita pudo dar con ustedes gracias a nosotros, a la empresa... Gracias a Multimedios, porque a través de ese videíto pues salió ahora sí que el teléfono. Ok, ¿qué te comentó tu hermano cuando le dijiste que ya habían localizado el teléfono? No, pues que fuera con la muchacha, él ahorita no se encuentra aquí. ¿Ya lo hacía por perdido él? Fíjate que sí lo hacía por perdido, pero era una de estar a recuperarlo, porque es una herramienta de trabajo y aquí mucha información. Ok. Sobre todo por su trabajo ahora. Me imagino que sintió un gran alivio, ¿no? Ya que lo tiene. Ya sé que sí, al rato pues no sé, igual se comunica con la persona para darle las gracias y todo. Ahorita lo hago yo, porque él no es que se encuentra, pero ya él se comunicará con ella. Muy bien, muchas gracias. ¿Su nombre, perdón? Ángeles Torres. Y de su hermano Alejandro Torres. Alejandro Torres, sí. Muy bien, muchas gracias. Ándale, no puedo ir a su ti. Ruth, bueno, pues ya quedó pues aclarada la situación, ya cuenta la señorita hermana de Alejandro, quien olvidó el teléfono en este centro comercial con el dispositivo, con el teléfono. Por fortuna, la señorita se comunicó, aclaró la situación y ya hizo entrega de este teléfono celular, Ruth. Entrega de este teléfono celular, Ruth. Entrega de este teléfono celular. Es importante el hecho de que se pudiese transmitir y hacer viral este video, porque gracias a ello, pues se pudo dar con la persona responsable y se logró entregar el dispositivo. Así que, bueno, es mejor que cuando encontremos algún artículo, alguna bolsa, de verdad, regréselo a sus dueños, como lo ocurrido con el chico que se encontró el sobre con los 23 mil pesos, ¿recuerdas? Y de verdad, qué buen ciudadano que hizo la entrega de cada peso a la chica que había perdido este sobre. Así que, pues, es una manera de actuar de algunos nada más. Muchas gracias, Kit, por tu reporte. Estaremos pendientes. Continuamos el pendiente. Gracias.